¡Suscríbete al canal! Tremendo paso para Samuel, que va a tocarla. ¡Viva! ¡Fuerte! ¡Muy bien, Gómez! ¡Se va a coger para la batalla! ¡Gol del primero! ¡Daniel Moriega Caricari! ¡Va a marcar al primero! ¡Lobito se va a quedar! ¡Va a rematar! ¡Gol! ¡Gol! Salta Freitas. Se queda para Mendojita. ¡Entra Mendojita! ¡Espectacular tanto del goleador de la Copa! ¡Gol! 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 ¡Se va a亞! ¡Gol! 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 ¡Hee!! ¡Se acabó! ¡Se acabó el juego! ¡Coyoro! ¡Coyoro! ¡Migoro! ¡Es el campeón! ¡Migoro! 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 ¡Migoro!